Ahora noticias con el Fondo de Adaptación, quienes continúan haciendo millonarias inversiones para brindar casas a aquellos que han salido perjudicados por temas de desastres naturales. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, han entregado en total 110 nuevas casas adaptadas al cambio climático en el municipio de Chimichagua, en el Cesar. Estas viviendas fueron construidas en zona de bajo riesgo y tuvieron una inversión superior a los 4.900 millones de pesos que permitirán que más de 450 personas que resultaron afectadas por el fenómeno de la niña tengan una vivienda propia y digna. Estas casas conforman la urbanización Saúl Martínez, que cuenta con cinco manzanas y 110 viviendas de 46 metros cuadrados cada una, distribuidos en sala, comedor, dos alcobas, baño y patio de ropas, con posibilidad de ampliar hasta 90 metros. Adicionalmente, este fondo desarrolla otros tres proyectos de vivienda en este municipio, con lo cual se beneficiarán 249 familias más. Este año el Fondo de Adaptación ha asignado en el Cesar más de 88 mil millones para la construcción y reconstrucción de 1.957 viviendas adaptadas al cambio climático, con lo cual se benefician cerca de 8.800 personas. También se destacaron las inversiones que el fondo realiza en el departamento del Cesar por más de 122 mil millones de pesos y con los cuales beneficia a más de 280 mil habitantes.